bueno amigos aquí estamos nuevamente con este vídeo de la casita de don manuel en este momento estoy pegando bloquio aquí ya casi vamos a terminar tenemos victoriano ahí en el papá que nos está ayudando bueno él va a grabar ahorita todo lo que estamos aquí así enfóquenos allá afuera vaya caminando así a la vuelta así donde estamos pegando al otro lado bueno amigos aquí estamos en la casa de don manuel la que se está construyendo ahorita se está se está como se llama se está casi finalizando la construcción aquí tenemos a romario mi hijo que está trabajando también en esto porque él ya lo ha hecho en su trabajo y entonces está haciendo la mano de ahora también para que todos le estamos ayudando ajá para el bañil que es don don chepe él es el encargado de la hora pero le estamos dando una ayuda para que se termine pronto para que don manuel tenga su casa ya lista porque ya a él le sirve también también aquí está don victoriano que siempre siempre sigue trabajando aquí para aquí con nosotros y pues ahí está él también aquí lo vemos que está dándole duro así es la vida trabajar para poder vivir este es todo el área de la casa todo lo que se va que va a llevar las columnas donde están las columnas es donde va a finalizar todo lo que es el bloco que ya poco falta ya vamos un poquito más de la mitad y luego para darle por fin a esta construcción ahí pues ahí vemos algo con chepe todo don mario ellos trabajan para poder terminar rápido esto para que don manuel tenga su casita para que él desocupe ya la casita vieja pues no va a ser que se la vaya a caer encima por eso están ellos apurándose porque a veces por estos tiempos pasa un fuerte aire y no va a ser que que le caiga algún temblor algo así terremoto no se va pero estamos dándole aquí para que él esté pronto y que no corra peligro cuantos minutos le vas a dar ¿cuántos? un rato como unos 12 o yo así para el mierda que es se ve como le estamos haciendo aquí ¿cuánto yo? cuatro aquí estamos mostrando lo que es alrededor de la casa que se está construyendo para que usted lo vea lo que tiene la distancia pues toda la casita que se está haciendo aquí estamos lo que es parte de atrás para que ustedes vean esta pared está de este lado ya llegó a su altura no más faltan estos tres lados para poder terminar para que ustedes vean que los trabajos se están haciendo se están construyendo así toda la ayuda que ustedes han mandado aquí se ha invertido por eso le damos las gracias a ustedes también porque sin ustedes nosotros tampoco no podríamos hacer esto porque es parte de ustedes nosotros solo estamos somos colaboradores para el trabajo para que este se llegue a cabo así es ustedes lo están viendo los trabajos esta es la parte de la puerta esta es la parte de la puerta la puerta voy a dejar por aqui voy a meterlo ahi ya no no tres cuartos pero no va a necesitar que no hay base ah no va a necesitar que no hay base ah 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 pero me dices no quiero ah del otro lado ahora si la tablita las cositas ahí está bueno como ustedes lo ven aquí estamos siempre echándole ganas tenemos a Romario él ha trabajado en construcción y por eso él está dando una ayuda aquí para que esto salga rápido aquí tenemos a Romario para que vean como se ve como trabaja él bueno él ha hecho estos trabajos pero alguien que no lo ha hecho pues la verdad no yo soy uno que uno todos los trabajos no lo he hecho yo porque la verdad no o sea que no se me queda más que todo no tengo la oportunidad de hacerlo a mí o él no sé cómo hizo para aprender pero la verdad que sí él puede hacer su trabajo lo que pasa es que no le queda mucho tiempo porque es integrante del equipo a los Chopin entonces él tiene que manejar el grupo y viendo de que don Chepec aquí estaba atrasadito le voy a dar una salida para que él avance un poco más para que saca la obra rápido aquí los amigos ahí lo ven él porque él él trabaja él le da duro también así en el grupo sacando videos y también los trabajos también le ha gustado trabajar le gusta el trabajo más que todo y entonces no se debe de olvidar ¿qué dice Romario? ¿qué dice? ¿cómo le va a ir? pues aquí ya casi terminado ya porque como usted había dicho que como Don Chepec estaba algo atrasadito yo también tengo mi trabajo pero le vine a ayudar un poquito aquí para que él pueda terminar o sea para que se pueda terminar la obra de Don Minguito de Don Manuel y ahí está rellenando estos es lo que más cuesta todo lo que es la sisa ¿ah? todo lo que es la sisa del bloc si porque lo que quiero es llenar más es de todos los cositos la pegada del bloc es fácil ajá es la que quita tiempo ¿ah? es la que quita tiempo si la sisa se puede ir se puede ir este y una vez este no me será yo viniendo de semente y no es para la sisa pero cuesta un poquito más si así es ahorita ya ahorita va a terminar si ahí la van a pegar como dije o hay una reza y ahí estamos en el cartón ajá qué bueno hay que darle duro para poder terminar lo que es el trabajito de Don Manuel y gracias a ustedes la colaboración la verdad la verdad estamos muy agradecidos porque como digo sin ustedes no se puede hacer nada el dinero es lo que va para el material ya con la ayuda de ustedes pues las cosas se están haciendo gracias por los que ya colaboraron y por alguien que van a querer colaborar pues se les agradece de verdad de corazón son personas que lo necesitan pues aquí lo ven ustedes que la realidad va entonces si alguien desea seguir colaborando pues se le agradece porque no solo este tal vez tal vez no solo esta construcción no tenemos más pendiente pero como digo alguien quiere dar una colaboración la verdad que Dios se los va a pagar algún día porque uno no puede pagar tal vez no puede hacerle favor a la persona que está colaborando porque la verdad que estamos retirados no ni conocemos quién nos ayudan pero por la voluntad de ustedes que quieren han llegado a la salida la verdad gracias en verdad porque es algo algo muy valioso que ustedes están haciendo porque la verdad que ahí si que solo Dios toca los corazones va porque por él es el que ustedes nacen de ayudar colaborar a la persona entonces nosotros estamos agradecidos aquí por lo que ustedes están haciendo aquí tenemos también a don Victoriano él siempre trabajando para poder ganar sus centavitos también para presionar su familia es una persona también que está de bajos recursos también pero algo le han ayudado a algunas personas también gracias porque la verdad él también está un poquito algo como dicen no muy bien pero él está haciendo la lucha de trabajar puede salir adelante también y a don chepe un amigo ya de tiempo trabajar aquí en construcción lo conozco él siempre trabajando siempre ahí pues don chepe que dice bien aquí luchando como 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 le va ahí en el trabajo ya vamos a terminar ya si verdad ya pocos está faltando como en cuantos días más o menos seis días para terminar ok está bien ah bueno se va a poner un poco de madera entonces si porque como no se va a subir el bloque hasta arriba ahí tiene que llevar enfrente de madera diferente en la punta de la talla un poquito de tabla ah que bueno está bien si pues bueno entonces ya lo ven amigos ahí está con chepe siempre trabajando duro 14 minutos de tiempo entonces cortálo porque ya no se me la corta bueno amigos hasta aquí lo dejamos con este video ya ustedes se dieron cuenta como estuvimos aquí ayudándole a don Manuelito así que en esta mañana estamos aquí dándole duro así dejamos con este video y nos vemos hasta la próxima ya cuando está terminado todo gracias y siempre por vernos hasta la próxima